¡Muy buenas noches, queridos míos! ¡Muy buenas noches! ¡Bien! ¡Está calcí! ¡Qué bueno que a mí terminó pronto porque hace un fluido mío, ¿verdad? ¿Qué se posicionó? Oigan a la justa, sí, pero... Ahí he terminado mis historias. Sí. Ahora digo, no, les juro. La gente me ha dicho, ay, ¿cómo se te ocurre? Despertaste 20 minutos antes del vuelo. Irresponsable, bien hecho, pero en el avión, cabona la gente. Y son muy sencillos. Digo, no desperdamos temprano. Pero es que yo soy, yo normalmente soy una persona bien sana. Yo soy bien piña. Nosotros desperdamos a intentar no dejar todo listo para los bebés, para nuestros gatitos. Me voy a decir que está en la edad, pero me hizo, me hizo cerebro. Pero bueno, veíamos la pantalla. Bueno, 52, 62, última llamada. Lo vemos y lo traigo. No, 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 no. ¿Cómo se dice? Puerta 17. Esa puerta, te dice, ¿no? Te toca la puerta 17 y el cartel dice, 1 a la 16, 18 a la 23. ¿Dónde chucha está la 17? Preguntando a la 17, 17, 17, no señalan, nos vamos a volver. 15, 16, pero ahí está, llame a la 17. Y me pongo, ¿sabes? ¡¿Cuándo? 17. Puta madre, empezó a joder. Y yo estaba bajo el pantelón, que me quedaba un poco suelto. Y yo, se me empieza a bajar el pantelón. Yo callo. Yo soy bien pantelón. Y yo, ¿qué hago suerte? ¿Con qué ha sido? Y yo, córreo, se me cae el pantelón, grita. ¡Trujero! ¡Trujero! Y yo, bueno, una chica, me dice en el canto. ¡Trujero! Y yo, la chica sale. Y yo, está avisando, está avisando, está avisando, está avisando. Me faltamos dos, está avisando. Y la chica se llega y dice, ¿no? Y yo, ahorita, ¿no? Y yo, muera, la chica. ¡Ay, qué horror! Pero, mira, sí, ¿quién la puedo ayudar? ¡Ay, qué horror! A la mera, al menos, al menos, pude venir, pude venir a este paso. Estaba que dije, a la mera, chamos, iba. Pero, aunque sea, pero tengo que llegar. Siempre le pasan cosas cuando viajo. Yo recuerdo la primera vez que...